Y hablando de campeones... Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, welcome to the North American champion of NXT, Uba Femi! It would have been incredible if Baxley had brought the TNA Knockouts championship here to NXT. Like Jordan Grace wanted to take the Prodigy Championship. But, well... Everything can happen. It doesn't seem like it could happen if this man starts the North American Championship. He's separated. Inamovable in that position. This feels all too familiar, doesn't it? Once again... Oba, still the North American champion. Still the ruler of NXT. And I did tell everybody who would listen to me. I told them that no matter how many people would step up to me at Battlegrounds, the result was the same. So I flew out to Vegas and I did what I do best. I dominated two men, Joe Coffey and Wesley. Two of the greatest that NXT has to offer. But they are nothing like me. There's nobody like me. So look in my eyes. And riddle me this. Who can ever take this title from me? Y vamos a ver quién puede responderme esto. ¿Quién se va a atrever a quitarme este título? Bueno, bueno, bueno. To answer your question, that would be me. You see, you know, I know. No, 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 no. You know. I know. You know, everybody that watched and based knows. You sure do defend me again. You know, you can't do the third vest against me again again. Yo estaba apuntando algo A ti Y tú sabes Lo arduamente que yo quería Probarme contra ti mano a mano Demonios Tenía la oportunidad esta noche de estar en la batalla real Por el campeonato de NXT Y respetuosamente La rechacé, ¿por qué? Porque toda mi energía Todas las onzas de mi foco Están sobre mi campeonato norteamericano Para retomarlo Wes Me doy cuenta Que tú estás trabajando en círculos Me tras vez, francamente ya me estoy cansando de eso Ya, me cansé también de hablar contigo ¡Opa! No me des la espalda ¡Opa! Mira Tú tienes todo maravilloso en tu mundo Estás siendo estelar todas las semanas Tienes tipos como Big E diciendo que tú Eres una de sus superestrellas favoritas Y te están tratando como el más grande campeón norteamericano Donde quiera que vas Pero tú sabes En lo más profundo Lo que yo soy para ese título A menos que tú hagas algo al respecto Y te voy a dar esa oportunidad Pero quiero que sepas Que te enfrentarás A un chico cardíaco completamente diferente Cuando me enfrentas de mano a mano Y voy a mostrarte exactamente Porque mi nombre es el que está en todos los libros de récords No el tuyo Wes Te voy a dar tu combate mano a mano Sin embargo Sin embargo Esta va a ser la primera y última vez Que me retes por esto Mientras yo sea el campeón Así que va a ser Wes ¿Qué dices? Tenemos un acuerdo You got it Eso va Así que a Oval Le importa tres pepinos Lo que quiera Wes Él lo que quiere es cambiar Los libros de los récords